Nos encontramos reunidos acá los moradores, los condueños de la parte alta ubicado en el sector Changana, como todos, muchos los conocen a Segunda Cascada. El motivo de nuestro video es para hacer una aclaración a los medios de comunicación, a las autoridades del centro cantonal, al señor jefe político. Esta limpieza, entiéndase bien señores, limpieza de un camino que ha existido más de unos 100 años de antigüedad. De las autoridades que nos satanician diciendo que un bosque primario, señores, se ha acabado. Eso es falso. Esto es un camino de 3 metros de ancho, donde que hemos respetado los límites, donde que se ha hecho una limpieza. Acá, todos los días, los campesinos que ven acá suben a sus campos a sacar la lechecita y bajar de nuevo para vender y comprar el pan de cada día. Arreglamos un camino y las autoridades dicen, señores, cáiganle con el peso de la ley. Señores, si a duras penas tienen la lechecita para comprar el pan de cada día y nos quieren multar. Este camino va únicamente a las propiedades de los condueños en la parte alta antes mencionadas. Hemos sacado algún dinerito con lo que poco tenemos y hemos comenzado a hacer eso. Y debido a que la mano de obra en todo el país ya no hay gente que trabaje con la pala, pico, barreta. Entonces nosotros pusimos a hacer pagar la máquina porque ya no hay otra cosa más. Ya estamos viejos, estamos ya para entrar a la tercera edad. Entonces nosotros vamos a vivir sufriendo todo el tiempo en este camino horroroso en el cual los caballos caminan, se rompen la mano, se rompe la pata, las cantarillas de leche chocan los filos, se riegan, los baldes se rompen. Una muchacha otro día casi se cayó por aquí nomás chocando en un árbol de esos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para componer un camino? ¿En qué nos ayudan? No queremos que nos vengan a ayudar con lo económico, pero sí con los pensamientos, con las ideas, con la manera de que cómo debemos trabajar con los campesinos, con las comunidades, señores autoridades. Y puede estar escuchando hasta el presidente de la república o viendo este, que tenga mucho cuidado con esta gente que están políticos metidos ahí en las oficinas, sentados sin hacer nada, sin hacernos saber ni siquiera de lo que, cómo son nuestros derechos de los campesinos. Por el motivo que estaba mal que yo todos los días este camino, yo caminaba, quisiera que a las autoridades que comprendan y nos den la mano. Que hay una equivocación en lo que empieza del camino, que no se ha hecho ninguna apertura de ninguna vía, porque este camino existía, más de 100 años de este camino. Nos reunimos todos y decidimos arreglar el camino, ocupando los tres metros que es de la normalidad. Y aún, como ven, señor Raúl, que está arreglado también, mire cómo pasa. En la parte alta, nada tiene el municipio que ver, todos somos dueños, tenemos, pero tenemos con nuestro sacrificio de nuestra juventud, que hemos comprado, que hemos sufrido para poder tener. Todos inmigran de aquí, porque aquí todo mezquina, todos quieren castigo, porque ellos ya están sentados en su puesto, tienen plata, que nosotros les pagamos tanto impuesto. ¿Y nuestro impuesto a dónde va? Y nosotros salíamos con los caballos, traíamos grano, traíamos para participar en la feria, pero ahora ya sentimos mal, ya no podemos trabajar, no podemos salir. Si salíamos en un caballo, siquiera cayendo una o dos veces, teníamos que salir y llegar a la casa, porque el camino era pésimo. Entonces, es lamentable que casi la mayoría de autoridades se van en contra de nosotros. Un concejal denunciando a lo que el campesino hace, limpiar la vía, eso no es justo. Una limpieza de caminos de tres metros, y espero de todo corazón a la gente que tanto en redes sociales dijeron que les destruimos el medio ambiente, vengan, un día si quieren, cada uno venga y nosotros les mostramos la realidad de la gente de aquí. ¡Suscríbete al canal!